Bueno, se acabaron las vacaciones, hoy ya regresaron los estudiantes de más de mil colegios públicos de la ciudad y con este retorno, pues también comenzaron los operativos, las denuncias y hasta los plantones de algunos padres de familia y estudiantes. Comencemos entonces con la acción de las autoridades para evitar hechos en contra de los menores de edad. Mil cuarenta y ocho colegios públicos regresaron a clases en Bogotá con el acompañamiento de la policía metropolitana a través del plan Nuevo Amanecer que busca reducir los hechos de inseguridad que se han presentado en las cercanías de los colegios, como la venta de drogas, las riñas y los hurtos. Con la finalidad de brindar seguridad a todos nuestros estudiantes y que no vayan a tener ningún problema de inseguridad en todos nuestros entornos escolares. Este dispositivo de seguridad está liderado por cada estación de policía de la ciudad que brindará acompañamiento a los colegios priorizados por tener alguna incidencia de delitos, como venta de drogas y hurtos, a través del Comité de Convivencia Local que buscará mediar situaciones que pongan en riesgo a los menores de edad. Le estamos dando la bienvenida a todos nuestros estudiantes el día de hoy. De igual manera, estamos realizando en los mil cuarenta y ocho colegios públicos el plan Nuevo Amanecer. Asimismo, buscan activar la campaña Ojos en Todas Partes para evitar que más menores sean víctimas de algún tipo de violencia sexual en el entorno escolar o familiar. Bueno, y es que la violencia en los colegios de Bogotá no da tregua. Hay un aumento del 13% en estos registros frente al 2023. Cuéntenos los datos, don Juan Diego, que se encuentra hasta ahora pasando la lluvia. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues como usted decía, este año en lo que va, pues en los primeros seis meses se ha presentado un aumento en los casos de violencia en las aulas de Bogotá. Y a propósito de hoy, de los estudiantes que regresaron a los colegios, pues ya la Secretaría de Educación presentó las estrategias para mitigar esta problemática. La violencia en los colegios de Bogotá no da tregua. Este año se han identificado 14.506 casos en las aulas, representando un aumento del 13% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 12.741 casos. Desde la Secretaría de Educación ya se trabajan en estrategias para mitigar esta problemática en el regreso a clases. Hemos incluido 250 nuevos docentes orientadores por planta fija dentro de la entidad, lo cual fortalece significativamente estas áreas dentro de las instituciones educativas. Asimismo, se está implementando un programa de convivencia escolar y salud mental. De atención integral y fortalecimiento de la salud mental. La segunda de ellas tiene que ver con una educación integral para la sexualidad, que está no solamente orientada a niños, niñas y jóvenes, sino también a las familias y a los maestros. La tercera de ellas tiene que ver con todo lo que son los entornos educativos y estos espacios cercanos a las comunidades educativas. De otro lado, expertos advierten sobre la importancia del rol de la familia para la disminución de los casos. Hay mucho que trabajar, el llamado y lo que le falta a la Secretaría de Educación es hacer ese puente de familia. La familia tiene mucho que intervenir en el proceso escolar. Poder frenar esto depende de las casas. Con el regreso a clases de 725 mil estudiantes que vuelven a las 740 sedes de los 413 colegios distritales, las autoridades hicieron el llamado a reportar cualquier caso en los colegios o en la línea 141 del Bienestar Familiar. 8.30 minutos de la noche, llueve a esta hora en localidades como Puente, Aranda y Chapinero. Con el regreso a clases también preocupa la seguridad vial. Más de 60 menores y jóvenes han perdido la vida en las calles bogotanas por accidentes viales. El distrito tiene para esto una estrategia y desde luego con ella pretenden acompañar los niños en la calle. ¿De qué se trata esa estrategia, Daniela? Buenas noches. Jonathan, se trata de al colegio en bici, una estrategia que justamente busca reducir esas cifras y que los niños estén seguros en las vías. Lo que hacen los funcionarios del distrito es acompañar en bici a cerca de 50 menores en la localidad de Bosa en su llegada y regreso al colegio. Este año 66 niños y jóvenes han fallecido en las vías capitalinas a causa de accidentes y 524 han resultado lesionados según el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A diario los padres de familia reportan imprudencias viales en entornos escolares. Yo iba con mi hijo y ingresando al colegio, o sea en las horas de la mañana, acá bajando, pues paramos ya para el ingreso del colegio y un niño venía con su mamá y su hermana, su hermano, y un carro, yo escuché que un carro frenó fuerte y yo revisé, pues el niño, el carro lo tumbó, el niño venía en cicla. En Bogotá se cuenta con el primer colegio de Latinoamérica que fomenta la movilidad sostenible y la cultura vial. Se trata del colegio de la bici. Con él se busca reducir las cifras de siniestralidad. Sí, dentro de las estrategias de movilidad se encuentra el colegio en bici y bici parceros, que son dos estrategias que gracias a la alianza de Secretaría de Educación con Secretaría de Movilidad buscan acompañar a los niños en sus recorridos casa-colegio, propiciando un ambiente protector. Con al colegio en bici se acompaña a 60 estudiantes y con bici parceros se acompaña a 45 jóvenes que usan su bicicleta propia para desplazarse al colegio. De otro lado, el distrito tiene la estrategia 100 pies niños primero, en el que se acompaña caminando a más de 50 estudiantes de primaria. Mucho, en mi caso yo estaba en el colegio en bici, nos protegían mucho, nos daban mucho el paso, nosotros éramos su prioridad, o sea, nos cuidaban mucho y también hay que ser precavidos. Nosotros ya agarramos nuestra bici y estamos listos para acompañar a los chicos en su regreso a clases y en su regreso a sus casas. Con esta estrategia se acompaña a 60 de ellos. Vamos. Una de las problemáticas más grandes ha sido la inseguridad vial, sobre todo por los cruces que tenemos en los lugares aledaños al colegio. En realidad me parece, pues, bien y a la vez mal, porque, bien, porque hay ciclorruta donde pueden ocurrir menos accidentes, menos accidentes de viciusuarios y así, pero a la vez también hay como personas muy imprudentes que en vez de usar la ciclorruta se van por la vía de los carros y pues ahí pueden ocurrir muchos más accidentes. Por la cantidad de imprudencias en la avenida Bosa, donde está ubicado este colegio, ha sido imperante la compañía de las autoridades para el tránsito de los menores, quienes hacen de nuevo un llamado a la prudencia en este regreso a clases. También revisamos cómo está la movilidad en los entornos escolares. Registramos cerca de cuatro colegios con pésimo estado de la malla vial en sus alrededores y denuncias también en el espacio público para la población con discapacidad. Para algunos llegar o salir del colegio es una cuestión cotidiana, para otros es todo una odisea. Y pues siempre nos ha tocado, como te das cuenta, nos ha tocado, me toca con la silla de ruedas con él, pues, porque su movilidad es reducida y, pues, ha sido un dilema grande, pues, el colegio, pues, aunque nos ha ayudado, siempre debemos ser la prioridad, es, digamos, los andenes, porque hay muchos huecos, muchas, muchas cosas que nos interfieren y muchas veces o me toca coger el niño y alzarlo y la silla después. Esta es la imagen con la que se encuentra a diario la señora Diana Moreno con su hijo de 15 años que cuenta con una discapacidad en el colegio Ciudad de Bogotá, sedea en la localidad de Tunguelito. Andenes rotos y baldosas levantadas. Entonces, aquí ya es donde yo me toca, o el niño, o la silla. Yo le ayude mientras tanto. O cual del... Y eso que aquí está seco, cuando está esto mojado, que, digamos, está lloviendo, es duro, muchos niños se han caído. El niño varias veces se me ha tratado de ir de cara y conmigo también, entonces me toca. Ha sido muy... O sea, es complicado la... la rutina. Los accidentes son continuos para los estudiantes en condición de discapacidad que por allí transitan. Y no solo por el mal estado de los andenes y el espacio público, sino porque cruzar la avenida se ha convertido en una tarea para valientes. Pasan demasiados seats, o sea, bastantes carros, buses, bicicletas, no hay un semáforo, no hay un puente peatonal, no hay policías, no hay nada. Digamos, en la condición que está la chica, pues ella está en silla de ruedas y necesitaría que hubiera por lo menos un semáforo para ella poder transitar todos los días con ellas, esperando que algún carro nos dé, pues, el paso para poder pasar con la chica. Más de 20 niños se han visto afectados con esta situación. De otro lado, registramos también el pésimo estado de la malla vial aledaño al colegio Nelson Mandela en la localidad de Kennedy. Se fue deteriorando la valla mía, como lo han visto ustedes ver, se mandan las motos por encima de los andenes, corriendo a los niños peligro. Situación que se replica en inmediaciones al colegio Esmeralda Arboleda Cadavid en Bosa. La calle completamente destapada. Seguimiento, emerita sin duda alguna todo este tema de la malla vial y de los andenes. Volvieron además las denuncias por goteras, por cerraduras dañadas, por vidrios rotos en algunas instituciones como el colegio Sorrento de Puente Aranda. Estudiantes y padres hacen un plantón para exigir mejora. Juan Diego, usted está allí, en la localidad de Puente Aranda. Cuéntenos, ¿qué dicen los papás y los estudiantes? Se vive, se siente. Jonathan, continúa el plantón aquí en el colegio Sorrento, esto en la localidad de Puente Aranda. Continúa la lluvia, pero también continúa el plantón por parte de padres, de familia y estudiantes de esta institución. Piden que se atiendan las solicitudes por la falta de mantenimiento a las instalaciones de este colegio. Hay goteras, hay vidrios rotos y demás aspectos que no han sido atendidos, como también la falta de maestros y la falta de seguridad para los estudiantes. Ya hoy hubo diferentes reuniones en cuanto a estudiantes, padres de familia y directivos. Sin embargo, el plantón continúa. Don Eber, usted estuvo hoy en esas reuniones. ¿A qué acuerdos ya se llegaron? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por el acompañamiento. Por eso, nosotros estuvimos durante todo el día, desde las seis de la mañana acá, acompañando a nuestros estudiantes que en un ejercicio ejemplar de paz y tranquilidad y respeto, se tomaron las instalaciones del colegio. Y en donde se hicieron muchas exigencias frente a los temas de infraestructura, frente a los temas de la revisión de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. También los ajustes razonables para aquellos estudiantes que presentan algunas dificultades de aprendizaje. Los temas que se están presentando con acoso, temas que están presentándose también con la seguridad tanto interna como externa de los estudiantes. La falta de maestros que aún, siendo ya mitad de año, no están presentes. Y estamos muy preocupados porque antiguamente el colegio ha sido un referente de calidad y de bienestar institucional. Y pues, en el día de hoy, vemos tristemente que eso ha decaído enormemente. Gracias, don Eber. Pues, a propósito, hoy regresaron 725 mil estudiantes de educación a los colegios de Bogotá. Sin embargo, hoy 1.200 estudiantes de esta sede del colegio Sorrento, sede bachillerato, no tuvieron clases hoy y mañana tampoco tendrán clases. Ellos están esperando de que haya una respuesta y que se atiendan las solicitudes que están haciendo en cuanto a la falta de mantenimiento y falta de maestros. Y a propósito, pues, les tenemos el siguiente informe con las solicitudes de los estudiantes. Goteras en los salones, cerraduras dañadas y vidrios rotos son algunas de las problemáticas en el colegio Sorrento. Esto se suma a la falta de profesores que hay en la institución. Están terminando de agarrar profesores de otras asignaturas para cubrir otras. Tenemos un clave, una profesora que dicta ciencias políticas y nos da religión, profesores que están dando tres materias al mismo tiempo. Entonces, obviamente, es como una sobrecarga tanto para los profesores como para nosotros. De otro lado, los estudiantes piden que se mejore el refrigerio que se brinda. Muchas personas realmente quedaban con hambre y la mala calidad de los productos. Nosotros pudimos ver productos dañados, productos en un mal estado, productos que realmente no eran consumibles. Además, solicitan alternativas para los días de racionamiento de agua. Lo único que hace es echarle candado a los baños el día que acá toca el racionamiento de agua. Me parece, o sea, algo injusto que un colegio no tenga tanques de reserva para poder tener agua para los estudiantes. Hoy los estudiantes no tuvieron clase y seguirá el plantón hasta que se tenga una respuesta.